Bueno, quiero comentarles algo sobre una situación que se ha dado desde el Ministerio Público y que está en los medios de comunicación y está en la red y comenzó primero como un asunto de redes y empieza a tener más, digamos que más forma. Lo primero es decirles, durante muchos años me tocó cubrir el área judicial como reportera que en el fondo es algo que me apasiona, el tema de ser reportero creo que es una de las fases imprescindibles del ejercicio y me encantaba estar, ver, buscar. Yo estuve, por ejemplo, en los procesos, estuve en muchos procesos sencillos. Yo recuerdo que uno de mis primeros casos fue el de un niño que vivía en la calle, que no tenía familia y que fue asesinado y que aparecieron sus restos ahí en el puente de la Quinto Centenario, en la Avenida Duarte. Yo estaba extrañada y como vi, busqué a los amiguitos, hice varias historias de eso, trabajando para el periódico El Caribe y recuerdo que una persona que trabajaba como activista social me preguntó, ¿y por qué usted está trabajando ese caso? Le dije, ¿cómo así? Me dijo, bueno, porque ese muchacho no tiene familia, no... O sea, la gente estima que un periodista se interesa por aquellos casos que tienen como una presión o alguien detrás. Después también hubo un caso de una señora que tomó una decisión en Fausta y se suicidó cuando su hijo estaba siendo perseguido por la justicia. La señora había sido de algún modo abusada. La señora, en esos casos que ocurrían antes con más frecuencia, todavía no dejan de pasar, pero ocurre que el hijo había cometido o estaba acusado de cometer un delito, no aparecía, andaba prófugo y agarraron a la madre. Y la madre era una señora muy seria, muy honesta, una mujer que se había afajado toda la vida. La llevaron varias veces al palacio de la policía, la humillaron y la señora un día fue y se suicidó. Para mí eso es una consternación, primero porque esa señora fue sometida a una presión buscando mecanismos que no eran legales. Y fui a cubrir eso y cuando estaba allá, alguien de la familia se me aproximó y me preguntó ¿Y por qué usted está aquí? ¿Por qué usted está trabajando esto? Eso no ha sido la primera vez que ocurre. Generalmente la gente más desfavorecida, la gente que no necesariamente cuando le ocurre algo se hace noticia, se extraña de que los medios de comunicación se interesen por sus cosas. Ahora digamos que hay un ambiente de mayor democracia, de mayor apertura, de que la gente escribe en Twitter, la gente escribe en Instagram, la gente busca, la gente te manda y a veces una información ni siquiera surge de la mano de un periodista sino de ese compartir. Pero aún así existen esas miradas. Las personas que tienen bienes, las personas que tienen recursos, las personas que tienen poder, generalmente tienen la posibilidad de tener buenos defensores. Yo conocí un caso en estos días que ha sido un fracaso para una familia conseguir un defensor público. Horrible, horrible. La experiencia que la gente vive. Entonces, nosotros tenemos eso como una realidad. Si usted va a un palacio de justicia, que le llaman palacio, que algunos no se acreditan ni para casa, casa de justicia, le llaman palacio, usted va a ver cómo muchos jóvenes han entrado, esposados unos con otros, corriendo. Mami, adiós, toma. Y le pasa un poco de comida. Y si hay algo que simboliza la miseria del sistema de justicia, son esas madres, esas mujeres que hacen fila en la victoria, que hacen fila en los palacios de justicia, que están detrás de sus hijos. Generalmente, mujeres. Las personas que tienen más poder, las personas que han ocupado cargos públicos, generalmente la justicia era una cosa negada. No aquí, sino casi en todo el mundo. Hay cantidad de documentales y de reportajes que revelan cómo se impone la impunidad cuando la gente tiene poder. Ustedes pueden buscar lo que pasó con las jóvenes gimnastas estadounidenses, que un médico que tenía mucho poder acreditado abusó por años. Ustedes pueden encontrar los casos de sacerdotes que tengan poder. Hoy mismo hay una sentencia en un tribunal de Costa Rica, lo difícil que es eso. Ustedes pueden ver lo que pasa en los Estados Unidos con los negros, lo que ha pasado con gente que ha sido ultimada por agentes policiales. Ustedes pueden buscar estudios de cuáles son las personas y los perfiles raciales y los perfiles económicos de la gente que está en los corredores de la muerte, allí en aquellos países donde la muerte es un dictamen de justicia. generalmente son personas negros, son personas pobres y son personas excluidas del sistema de educación, del acceso, de las igualdades de oportunidades. Pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en cualquier país. la persona que es vulnerable, la persona que es migrante, la persona que es infeliz, la persona que no tiene abogado, que no tiene grandes defensores, que no tiene espacio en los medios de comunicación, que no es notable. ¿Cuántos casos hemos encontrado nosotros de documentales, en estos días hay un documental, de un tipo que acabó en Estados Unidos, abusaba de mujeres, o los que son los sujetos que tuvieron mucho poder en la industria cinematográfica, con íconos del cine que usted está mirando, esas mujeres llenas de poder, y detrás eran abusadas. Y usted se pregunta, ¿y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que esto ocurrió? Generalmente la impunidad está asociada a dos elementos básicos, el poder y el poder, el poder que emana de la política, el poder que emana de las relaciones y el poder que emana del dinero. Yo diría que es una sola palabra, poder, poder, y decir yo puedo hacer. ¿Cuántos los sistemas de justicia se ponen a prueba? Cuando un sistema de justicia es capaz de juzgar a alguien más allá del ministero, un fiscal que persigue al ladrón femílico, que aquí, que se robó dos huevos, que acechó a una muchacha por una rendida de la casa, que estuvo allí, que se peleó con uno, que el otro le dijo a la otra, mira tú, tal cosa, y se insultaron, una riña, un problema en un colmado, alguien que le dio un botellazo a otro, el otro que se robó un chivo, el otro que robó una gallina, el otro que partió un racimo de plata, ¿no? Eso no hay que estudiar mucho, ni hay que tener valor, valor, ese valor que se requiere para enfrentar el poder. Hay que tener valor. Y hay que tener valor porque el poder, cuando se corrompe, no tiene partido, no tiene grupo, se asocia, no importa. Si es del poder político, dará lo mismo que sean PRD, PLD, PRM, cualquier partido, se unen. Fíjense que la corrupción hace un trabajo tan fuerte de unidad, que le es más difícil a la gente que postula por el bien, que usted encuentra cantidad de bandas donde dice haitianos y dominicanos, ellos se juntan. Para traficar migrantes, se juntan. ¿Quiénes? Haitianos y dominicanos. Para traficar drogas, ¿quiénes se juntan? Las nacionalidades que hayan que juntarse, se juntan. Aquí recientemente se descubrió un gran tráfico de mujeres. 78 colombianas, 2 venezolanas. Cuando usted va al expediente hay colombianos, venezolanos y dominicanos. Se les da, son empresas, empresas multinacionales, empresas del delito. Y tienen una habilidad de unir sus fuerzas y sus energías con más determinación, porque tienen un propósito claro, dinero. Dinero y poder, dice yo quiero dinero y poder. Y como esos dos propósitos están claros para una nacionalidad, para la otra, para el otro, para el haitiano, para el dominicano, para quien sea, se unen. Ah, no, yo pertenezco a un partido, no importa. No me podré poner de acuerdo para aprobar una ley que tiene que ver con la seguridad social. Pero para corromperme, sí, es decir, no ser corrupto. Ahí lo encuentro fácil. Es decir, y eso tiene que entenderlo la gente siempre, los sectores que tienen poder y que van a favor de la corrupción y que trabajan por la impunidad, porque esto es un sistema que ha sido profundamente injusto y ha sido profundamente corrupto en su vida democrática. Nosotros tenemos una deuda histórica con la justicia, que hay una deuda de la justicia histórica, con los que dieron su vida en la tiranía trujillista, con los que murieron, que se quedaron sus casos impunes, con los que murieron en manos de la banda colorada en los 12 años del doctor Joaquín Balaer, con los que han fallecido en las calles que muchas veces lo mataron arrodillados y le dijeron, no me mate, no me mate, y le dieron el tiro de gracia y dejaron a las madres viudas, con aquellas personas que han tenido, han sufrido la pérdida de sus seres queridos y nunca encontraron un fiscal que los escuchara, con aquellos que se cansaron de ir a los tribunales de justicia y nunca encontraron respuesta, basta con entrar a leer la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Por ejemplo, yo hice un ejercicio que tengo un año que no lo hago, pero de cada tiempo, ahora que tengo mucho oficio, a veces se me complica, pero de cuando en vez entro y digo, déjame ver cómo van los dictámenes, y busco cualquiera, y usted se encuentra que una familia, una empresa energética le tumbó un poste de luz, le destruyó la casa literalmente, cogió fuego, y pasaron 10 o 15 años para que un tribunal determinara que esa empresa tiene que pagarle los chelitos por el daño que le hizo. Esa es una familia vulnerable, probablemente la señora que vivió en esa casa ya se murió, cuando llegó ese alito de justicia diciéndole, mire, usted tenía derecho, no podían tumbarle la casa o quemarle la casa o hacer un trabajo mal hecho y pasar lo que usted pasó. Y por eso no es casual esa frase, este pueblo tiene hambre y sed de justicia, y nadie debería ignorarlo, hambre y sed de justicia, es un hambre profunda, es una justicia que se niega al infeliz, y es una justicia que se quita la venda cuando del poderoso se trata. ¿O acaso no han visto ustedes cuál es la representación de la justicia? La tenemos en el viejo Palacio de Justicia, en la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República, ahí en el centro de los héroes, ustedes ven esa estatua gigante, con ese paño en los ojos, se llama Temis, es la diosa. ¿Y es acaso que la diosa Temis aquí ha trabajado y ha estado acompañando a los más vulnerables sin abrir los ojos? ¿Cómo fue que se enteraba que tenía un caso o tenía el otro? Los jueces han fallado de esa forma, entonces hay una profunda deuda. Yo creo que no pasa un día sin que alguien conspire para que la ciudadanía no alcance justicia. Y evidentemente, cuando se tocan cantidades de intereses, cuando se tocan a los sectores poderosos, ¿qué pasa? Se unen. Estoy hablando de la unidad. Se unen y tienen un propósito. Están muchas veces más claros en los propósitos que tienen que los que tienen la Junta de Vecinos en nuestros barrios. Si la gente, en sentido básico, en sentido real, tuviese claro los ciudadanos de a pie de este país, cuáles son sus propósitos, óiganme, señores, no hay nadie que detenga la voluntad de un pueblo cuando decide conquistar aquello que sabe, merece, necesita y requiere. Este país un día dijo, nosotros necesitamos 4% para la educación. Y eso comenzó. Yo recuerdo cuando fueron Mario Serrano, un grupito que fue pequeñito, con una sombrilla en la mano frente al Palacio Nacional. ¿Qué pasó? Le rompieron la sombrilla, le tomaron, dame mi sombrilla. ¿En qué andaban ellos? Pregunando que era necesario más recursos para la educación. El presidente en ese momento dijo que no, que no, que no era necesario. Y eso comenzó como candela en basurero. Poco a poco, 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 poco a poco. Y un buen día dijeron, viernes, amarillo. El país se vistió de amarillo. Y hasta los empleados públicos fue probablemente una de las jornadas más hermosas que hemos tenido cuando la gente se unió. ¿Qué pasó? Se consiguió el 4%. Este país se unió y dijo, Loma Miranda no se explota. Y lo ha logrado, a pesar de que está ahí siempre permanente, perdurando. Y gente ha echado cuidado con Loma Miranda. Este país dijo, no queremos una cementera en los Haitises. Y este país lo logró. Y este país, los jóvenes, básicamente, un grupito muy minúsculo, salió un día y dijo, oye, aquí suspendieron las elecciones municipales y congresuales y eso costó dinero. Eso no puede ser así. Y se fueron frente a la Junta Central Electoral y entonces era un poquito. Y no salía en los medios, ningún periódico los estaba cubriendo. Salía en las redes, dos o tres cositas. De repente, un buen día, le tiraron una bomba, comenzaron y bajaron esas muchachas que bajaban en vehículos, gente que se veía que tenía sus problemas básicos resueltos, levantando la bandera dominicana y dice, no queremos impunidad. Y así comenzó y se prendió aquello y fue la plaza de la bandera. Y mucha gente ha creído y ha querido emular ese esfuerzo y decir, vamos para la plaza de la bandera mañana y se quedan con tres gatos, porque eso no es así. Eso no funciona así. Eso es algo que prende y prende socialmente y no hay alguien que esté con un fósforo y decir, yo manejo a las masas. Eso es un criterio, eso es como una necesidad, una sed, una ansia, una meta. Y eso se encendió. No tendrá un fin en sí mismo, pero es un momento histórico y expresa una voluntad. Y al final, aunque muchos medios de comunicación decían, ¿para qué marcha esta gente? ¿Para qué van en las marchas verdes? ¿Para qué caminan? ¿Para qué están en la plaza de la bandera? Para ejercitar ciudadanía. Y se logra mucho. Ustedes no han visto, se logra mucho. Entonces, es esa misma ciudadanía que busca justicia, la que tiene que estar muy pendiente aquí. Porque aquí hay gente que, como decía Juan Pablo Duarte, compila todos los días. Cuando yo regrese de esta pausa, vamos a hablar. ¿A quién le convendría que el Ministerio Público de República Dominicana se desmorone? Por las razones que sean. Trabajándolo. Eso es un trabajo fino, trabajo abierto, un trabajo permanente, un trabajo consistente. Un trabajo que no coge pausa, porque quienes tienen esos propósitos de desfarcar el Estado, se enriquecieron con los bienes públicos, hicieron negocios, atemorizaron gente, retrocedieron este país, desarrollaron una cultura, metieron en el tuétano social el hacer de la corrupción un sistema de hacer política y de hacer vida, no van a descansar. Ah, ¿ustedes creen que se van a quedar así? Dicen, ah, no, vamos a ir al tribunal y vamos... Ah, ¿es así? No, 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 nadie se queda así tranquilito. Eso se trabaja. Y se trabaja así, como la carcoma. Usted tiene esta mesa, esta mesa es durísima. Pero viene una carcomita y se mete aquí y comienza. Y usted dice, ¿y esa pendejadita va a tumbar esa mesa? Pues usted en la carcoma, usted no ve ni la carcoma, usted ve... ¿Qué es una carcoma? Dígame, y te tumba la mesa, si tú la dejas así, te la tumba, no importa la madera que sea, son consistentes. La corrupción es al Estado y a la vida democrática lo que una carcoma a una mesa. Hay que atenderlo. Vamos a la pausa y regresamos.